Hola, ha llegado correo y trajo hartos paquetitos Así que si les interesa saber lo que me llegó, los invito a seguir viendo el video Vamos desde los más chiquititos Ah, estas son unas pulseras Están bien lindas Ay, qué bonita Esta es la otra Oh, qué bonita Esta está más elegantita Está bien bella Voy a poner aquí las dos Espero que no se enreden Este yo creo que son placas porque está como pesadito y duro Efectivamente son placas Ay, qué linda, me encanta Estas las compré en Aliexpress Es que me gustaron estos animalitos, están muy tiernos El zorro y el conejo es como el cuento Aquí está el oso con el pescadito Los pingüinitos, es que están muy tiernas estas placas Precioso, me encanta, es un gatito pesadito, es un habitanito, no sé Está muy bella Y la otra, yo que he comprado tres, bonjour Esta la quería mucho para mi sobrina Porque le encantan este tipo de muñecas así Medias orientales Kawaii Ya alcanzó a llegar para poder hacerle manis Esta está como para año nuevo, las estrellitas se ven lindas Tengo para hacerle mani a mi sobrina No me acuerdo si eran dos o eran tres, pero bueno Esta vez ya Esto me parece que no tiene nada que ver con uñas Ni tuyo, que es una carcasa que compré Sí, efectivamente es una carcasa de flores No sé si es la de mi hermana o mía Porque compramos una para ella y otra para mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por acá se sienta? ¿Dónde está? Ah, es un trípode Es un trípode bien pequeñito que compré Para mi cámara Tiene Esto se supone que se suelta y se puede mover Así Es como todo plástico, ¿ah? No se ve muy resistente Es como plástico pintado de metal No, está en metal No sé Bueno, ahí veremos que tal funciona Al menos tiene una gomita como para que no se deslice la cámara Veré cómo funciona Otro paquetito muy flaquito Ah, es otra pulserita Es una pulsera de cadenita Muy sencilla Está bien linda Me gustó Es otro paquete flaquito Y liviano Ah, otra carcasa Es que es muy liviano Yo creo que es carcasa Ah, no Son las pestañas perdidas Sí, son las pestañas que estaban perdidas Esta es media pestaña porque yo tengo los ojos grandes ¿Ves? Qué linda Ay, este sticker le va a gustar a mi sobrina, obvio Chinitas Las compré en Aliexpress Esta será una carcasa Jugando a la adivinanza Sí, es una carcasa de flores Esta me parece que es la de mi hermana Y esta es la mía Esto no sé Qué puede ser Ah, ya sé que también es una carcasa De mi sobrino Sí, es la que tiene un monito Squishy Parece un marshmallow Así como de comérselo Para mi sobrino Le encantan los Squishy Ahí está el mono Blando, blando Es como un osito O un gato, no sé Y el último paquete Que es el más grande Este se siente pesado Yo creo que estas son placas O algo así Porque es muy pesado Y es muy grandote ¿Esto no puede ser placas? Sí, se ven placas Uy, ahora para poder sacarlo Beauty Big Bang Uy, qué bueno Este es el estuche Que es como Arcoiris Es precioso Qué belleza Miren Ahora vamos a verlo por dentro Esta es colaboración No lo compré Todo lo demás lo compré Placas grandes Y placas pequeñas No sé cuántas son Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ocho grandes Y dieciséis cuadradas o redondas Está bellísimo Me hacía falta ya Y las placas son Ay, de Navidad Qué linda A ver Esta dice la treinta y uno Ahí Vamos a ver Vamos a ver Está bellísima Ay, Dios Qué lindura Miren eso Y el regalito O el muñeco de nieve Oye, esa decoración también está bella Merry Christmas Más muñecos de nieve Esa casita me encanta La verdad es que, bueno Son mi debilidad Las placas de Navidad Así que Estoy feliz No la puedo sacar Es la treinta y cuatro Estoy en desorden Da igual Pero no la puedo sacar Vamos Sale viejo Tengo que Habrá un viejo Un Santa Claus Aquí dentro No quería romper el paquetito Aunque no lo cuarto Pero es que estaba bonito Vamos En fin Creo que voy a tener que romper el paquete Porque como que estuviera pegada Al paquete De verdad no sale No la quería romper Ahí lo logré Ay, Dios Bien Esta es como galáctica Está bien linda Me gustó Oh, las galletas de jengibre De todas las placas de Navidad que tenía No tenía galletitas de jengibre Y yo quería tener Estas piñitas me encantan Las encuentro súper lindas Las nieves Guantes Campanitas Están hermosas Esas campanas Santa Claus con el oso O mono No sé qué animal es Y aquí un reno con un conejo Y distintas para uñas completas Y esta como que sirve para todo tiempo Si uno se la estampa Quedaría muy bonito Para personas que se quieren comprar Son las navideñas Igual tienen como para el año El resto del año El resto del año me refiero No, también viene pegada No, gracias a Dios no Bien Aquí tenemos Luces Texturas de tejidos Me encantan estas Porque sirven para todo tiempo también Bueno Para invierno las uso más yo Estas nieves Estas nieves Están hermosas Uy, está para año nuevo Qué linda Estos animales Uy, esta perrita con De paquetito de regalo Ese perro con una carta Los renos Está muy linda Es la 32 Disculpen la luz Pero Estoy con el flash Esta salió ¡Tiro! Es la BP No, va Beauty Big Bang XL 033 Qué lindo ese árbol Lo encuentro que está lindo Para cualquier fecha Estrellitas Uy, ese oso de peluche Está muy tierno Perros navideños Está Pinitos con renos Santa Claus conejoso Pinitos Un árbol Va Un regalo Uy, qué lindos esos renos Están súper lindos Uy, qué lindo Me encanta Me encanta Están súper lindos Y la última Que es Un gato Es un gato Es un gato que está Un poco enojado Parece que no le gusta Que le pongan el gorro Aquí hay otro Que está más contento Un reno Un viejito Es que aquí en Chile Se les dice Viejito pascuero Uy, me gustan estos adornos De navidad Regalos Nieves Jojojo Y esto está como En negativo Qué linda esta Me gusta Esto también O sea, qué me gustan Todas en realidad Uy, los muérdacos Me encantan Qué lindo Cabezas de reno Los gatos navideños Me dan mucha risa Y esto es como Flor de navidad Algo así Y un muñeco de nieve Hoy, no sé Por cuál diseño Me voy a decidir Hacer cada una De las manis Con cada una De estas plaquitas Están bien hermosas La 30 Creo que es la primera 31 Esta es la 33 32, 33 Y 34 Es toda la colección Navidad De Beauty Big Bang Miren qué lindos Los estuches Por eso no los quería romper Son como Vintage Navideños Están Súper, súper lindos Y eso es todo Por el video de hoy Son muchas cosas Poquitas de uñas Carcasas En su mayoría Así que si les gustó Los invito a que me den like A que se suscriban Si no están suscritos Y activar la campanita De las notificaciones Para que Youtube Les avise Cada vez que subo Un nuevo video Nos vemos En el siguiente Adiós